Me está llamando el quilombo desde el móvil. Santiago Posato con los premios Gardel. ¿Qué pasó ahora? Que se están dando esta noche y nos echaron. ¿Cómo nos echaron? Fuimos expulsados y no somos los únicos. Hay una gran figura de la canción que se quedó afuera también. Ah, nos va a contar Santi, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué les pasa? ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpen si no puedo disimular mi cara de alegría, pero lo que pasó es que vinimos tempranito, madrugamos, estábamos acá a las seis y media de la tarde y cuando vamos a la ventanilla de acreditaciones nos dicen, Lam, no, 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 Lam no está invitado a acreditarse a este mensaje. ¿Por qué? Sin ninguna razón que lo justifique. ¿Qué le hicimos a Gardel? No, mirá, son las órdenes que tenemos. No sé, yo creo que no le hicimos nada. No hablamos de él. ¿Hay alguien al que no le hicimos nada? Lo único que podríamos haberle hecho fue ignorarlos, pero nada más. Es más, solo estamos hablando porque nos echaron. Una cobertura como la de siempre. Que no nos importaba. Exacto. Seguramente hoy no hubiera salido al aire si yo estaba ahí adentro en la alfombra roja. ¡Ay! ¡Se rompió la pulsera! Chicas, no se vio, ¿no? Pero se hizo ruido, ¿eh? Entonces, Santi, no nos dejaron entrar. ¿Y? Y entonces, acá estamos. ¿Qué te dijeron, a Mar? Nos fuimos a acreditar, ahí es a la ventanita de la amistad, nos dijeron que Lam no estaba invitado a acreditarse. ¿Entraron todos los otros y nosotros no? Así que... Sí, entraron todos los otros. ¡Me lo sé! ¡Qué disgusto! ¿Dónde estamos? Así que debe tener algo... No, algunas se habrán mandado ustedes ahí en el piso. No, ¿y quién será el que nos odia? No, te juro que esta sí que... ¿Se puede definir la génesis? ¿Quién es la prensa de esto? ¿Quién es el que no nos quiere? Marlo Sorrute, es Capif. Leandro Sorrute. No saludan. Claro. Este es un evento de Capif. Así que... Mirá, mirá las chicas. Mirá, la gente es muy buena onda, ¿eh? Pasa y saluda. A ver si le pasa de los jurados del premio Gardel. No entienden nada. No entienden nada. Sí, igual es un premio raro. Ya están los ganadores publicados. Sí. Claro, es raro. No hay mucho clima de fiestas. No te podés sorprender de nada. Yo fui al primero, a los primeros a cubrir. Santi también habrá sido. Perdió magia porque antes era como todos los premios, ¿no? Con Ternas, con el gran evento. Ahora ya está todo repartido. Ya llegan sabiendo quién gana. Claro. Exacto. Además de esa figura que vos decís que no dejaban entrar, los premios para los cuarteteros los discriminaron de esta noche y los entregaron a la tarde. Ah. Es como el margen fierro de radio. Pero en general son los premios que generan menores fuera de transmisión. No, es que no podés entrar todos. Vamos a decirlo es. Los grasas a la tarde, los culo ahora a la noche con un cóctel divino. Pero aparte es que solo van los ganadores. Solo van los ganadores. No importa, pero pará. El cuarteto no es grasa. El cuarteto, más allá de todo, es lo que más factura de todo lo que está ahí. Mirá, vos vas a una fiesta, en el hipódromo, un casamiento, y lo que se escucha es cuando te cumpla. Y es lo que más factura. Pero también entregaron premios de pop a la tarde. Pero mirá, Lucra con Maluma. Pero Lucra está nominado en canción del año. O sea, también entregaron premios pop a la tarde. De hecho, se lo llevó. Qué gusto. Pero ahora, ¿quién es lo más top que hay ahora de noche? Voy a ir a defender el otro. Lali. Lali iba. Hoy canta Lali. Canta Lali. Hoy canta Lali. Sí. Lali iba a los premios guardados. Ah, mirá. Igual fue. Igual le quedan otras nominadas. No, porque va a cantar. Perdió con Diego Torres. Dijeron, ¿por qué nos rajaron? ¿Por qué? Por grasas. ¿Por grasas? No, es que nunca nos dejaron entrar. Teníamos que ir a la tarde. A la tarde. Con los cuarteteros. A la mañana, cuando iba nadie. ¿Pero qué teníamos que mandar mail a Elon Musk para entrar? Pero físicamente, ¿dónde se está realizando la entrega? Movistar Arena. Movistar Arena. Y ahí no te dejaron entrar. ¿Te acuerdas cuando iba Charlie García a los guardados de oro y ganaba? Mercedes Sosa, Sandro. Las grandes figuras de este país. Pero votábamos todos. ¿Te acordás que te hacían votar? Votaba toda la industria. Votaban 5.000 personas. Hoy vota las tres compañías que tienen los cantantes. El presidente de esto. Y la gente sí vota el pedo. Antes era gracioso. A Adi Capif. Ahora es. Mientras estábamos acá afuera, nos tocó cruzarnos con gente. Gente de prensa amiga, de cantantes. Y lo curioso es que ya llegan y te dicen, sí, mira, viene tal, tal y tal. Pero ojo, que este no habla. Que el otro no hace alfombra roja. ¡Uy, no! Que el otro solo habla de... Vamos a ver algunos. Falta decir, este no habla, gracias que canta. Qué dolor de huevo. Ya está. Claro. Qué dolor de huevo, dijo. Algunos mejor que no canten y otros mejor que hablen. Sí, hay de todo. ¿Qué pasó, Pepe, con Marcela Morello? Que estoy viendo acá en el Ejército del AM. Arroba el Ejército del AM. Que la dejaron afuera. Bueno, la verdad que hay una... Está yendo. La verdad que es una lástima que ningún nena es un artista a la talla de Marcela Morello. Hizo un vivo diciendo que se fue. Exactamente, se fue porque no la... O sea, obviamente no la acreditaron, no la dejaron pasar. No la dejaron pasar a Marcela Morello. Una de las mejores cantantes de este país. Una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. ¿O qué es que el señor usted no está invitada? Porque de última, porque de última no la tenés acreditada, le conocés la jeta. Claro. Cerrá la boca y le decís, Marcela, por favor, pase por acá. Obvio, obvio. La dejaron de chan. Fue un error. Aparte de movilizar la arena que tiene 120 mil millones de lugares. Pero aparte no podés hacer eso. Qué manera de desprestigiar premios. Cuando lo hacían en el Lunapar no pasaba nada. Aceptaban a todo el mundo. ¿Era que por qué es el Movistar Arena? ¿Qué onda? No, no creo que sea eso. No, no, ya sí, pero es un decir. ¿Qué pasa? No. Qué disgusto. ¿Y qué figuras fueron? Además de Lali, Emilia, que cantan. Recién llegó Niki Nicole. No, así como... ¿Niki? Así, a la única figura que vimos, a lo lejos, porque la verdad generó, es la única que generó gritos entre los fans, fue Julieta Poggio. Mirá, Juli. Y no lo digo con ningún sarcasmo ni nada. Fue la única que yo me di vuelta porque empecé a escuchar gritos de las chicas que estaban contra las vallas. Después pasaban algunos con collares dorados, anteojitos de sol y esas cosas que ya exceden mi conocimiento artístico. ¿Pero jóvenes o viejos? Había viejos y jóvenes. Más jóvenes que viejos. No, viejos no. Viejos estaba Guillermito Fernández acá buscando también la entrada que tenía algún problema para ingresar, pero finalmente ingresó. Pero la gente de los premios no conoce las figuras. Es un papelón. Lo de Marcela Moreno es un papelón. Marcela Moreno. Guillermito Fernández. Guillermito Fernández viene, ni le pidan el nombre. O sea, que pase directamente. Que pase directamente. Bueno, la gran ausente de la noche va a ser Emilia, te lo estoy contando ahora en vivo. Ah, no va. No va Emilia. Pero está anunciada. Bueno, pero le estoy avisando a Carlos Gardel y su gente que Emilia no va. Con un premio no lo va a recibir. No la llamen, pasen, hagan next. ¿Pero por qué? Que se lo den a otro. ¿Por qué no va? Porque no. Que se lo den a Florvinia, que estaba. Emilia no viene por un tema de salud. Por un vestuario muy raro. ¿Qué video cargado tenemos? ¿Cómo se llama, Dolores? Marcelo Moreno. No es el nombre. Marcela Moreno, a ver, echada. Estoy en Los Gardel. No me dejan entrar con el auto, entonces estoy acá esperando. Espero que tengan una buena tarde. Voy a ir mostrando todo lo que va a ir sucediendo si me dejan entrar al Monistar Arena. Saludos, querida gente. ¿Cómo va? Bien. Hola. Bueno, estaba Marcelo y estaba deprimida antes de entrar. Pobre. Sí, estaba muy bien. ¿Quién sale a pedir perdón a esto? Ángel, último momento. ¿Qué? ¿Entró Marcela? Ingresó Marcela Moreno. Muy bien. Marcela. Y nosotros, ¿no? Justicia. Nosotros ya no queremos entrar. Ya está. Ya nos discriminaron. No nos interesa. Marcela Moreno tiene el sí fácil. No, yo me voy. Mirá si voy a querer entrar acá. Sí, es verdad, ¿no? Uno se tiene que hacer. Acá me dice un cantante muy famoso. Me dice, estos premios perdieron. Muy famoso. Top. Topísimos. Estos premios perdieron seriedad. Se reparten entre los productores hace años. Todo arreglado. No vergüenza. Todo tunelado. Bueno, es el problema de los premios, ¿no? No, menos nueve de oro. Y una persona me dice que a raíz de lo que pasó la última vez, decidieron poner los premios antes para ahorrarse el disgusto de que no vaya nadie y que no suban esos que ganaron al escenario. No. 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 Gracias.